Oh 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 Hey que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos sean a Warframe una vez mas Bueno en esta ocasión pues les quiero mostrar eh Pues aparte de que tengo un nuevo diseño para el personaje y todo esto Aparte de eso se me estan halageando No entiendo porque osea me imagino que es por las nuevas actualizaciones del Warframe que van a venir Pero bueno ya hablando de otra cosa este Me jugue un de relicto y encontre la bóveda Orokin con otras cuantas cosas bastante curiosas eh Bastante bastante curiosas miren me regalaron una espada de plasma Pero yo creo que la voy a Voy a hacer un concurso para el clan para ver quien se la gana no Esta es una de las cosas Ah Vamos a quitar esta madre el cifrador Vamos a hacer otro Que de esos necesito un montón Y bueno Estaba yo pensando hacer de relicto Porque vienen las bóvedas Ahí ya vienen las bóvedas Orokin Y el problema de las bóvedas Es que te puedes llevar la La llave de dragón Que me quisiera llevar esta pero Híjole se me hace que va a estar muy difícil Muy muy difícil Y este capítulo va a durar muchísimo Porque de por si es muy difícil de relicto Así que pues vamos a intentarlo y a ver como nos va La verdad no creo que Más bien dicho Más bien creo Estoy seguro que me van a matar mínimo unas dos veces Porque de relicto es bastante bastante difícil Te ponen enemigos ya muy superiores y Por si fuera poco con un chingo de escudo Más Más daño O sea está muy muy difícil Acabo de actualizar mi escopeta Para que haga un poco más de daño Y bueno De las diez mil varas que tiraba antes Para matar a un Solo enemigo de nivel treinta Bueno pues ahora nada más le doy una cinco De más o menos cerca Y bueno Ya con eso va Y su madre me dejaron aquí wey No quería que me dejaran aquí Miren como camino porque pues Traigo la llave y ahí viene un wey Empieza la acción luego luego Quítate No uno venían un chingo Ay wey Hijo de la verga Están cuatro balas Y siguen llegando Estoy cargando Maldita sea Vénganse 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 Ay Vean como camino No puedo caminar ni correr más rápido Por la llave Ya pinche bolitocha del demonio Ay Cabrón Ay wey No mames Uh Órale 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 No le daba wey Ahí viene otro Ahí viene otro Vénganse Otra madre Vienen un chingo No tengo balas Me aguantas muchachón Gracias Y siguen Viniendo Ok Que sigan viniendo Son 120 nada más Hace ratito que jugué Me tocaron 167 Creo que está muy bien Que sean 120 nada más Ay En vez de cargar despegue Ahí viene otro Vale Ha de ser un antiguo Porque está tardando mucho Si es un antiguo Ven Ja ja Es nivel 32 Ah Genial Vale pues Carga 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 Como ven al lado del escudo Viene una figurita Muy extraña Es de que te indica que traes Este Oh Me puede haber subido aquí Es de que traes la La llave de dragón Para abrir el La bóveda Quiero saber que hay En esa pinche bóveda Ok Ahí apareció Está atrás de la rama O sea Bueno ahorita que me quite Enemigos de encima Ok Creo que ya me vio Órale cabrón Muévete Está muy lejos Está muy lejos Ah cabrón Uy wey me espanto Uff Ah bichitos Bichitos del demonio Miren ese bichito Bueno Ahora si ya que me quite enemigos de encima Vean como corro Así estoy corriendo Tanto dios Tanto dios En serio está Difícil Y en En la misión que me aventé Ahí viene alguien Espérame A ver para acá Ah Oh ya te vi Está muy lejos Pero bueno Mejor de lejitas Porque ese wey es de veneno Es venenoso Uff ahí viene otro atrás Apúrate a cargar cabrón El de atrás no es venenoso Pero ese verde si Nivel 30 Ese si no hay pedo Que me jale Jálame carnal no Porque en lo que llego a ti Está cabrón Ok Ese wey si que dura Ay Espérenme Ok Ahí la llevamos Ahí la llevamos Disculpen si ven muy lento El gameplay Pero pues así es cuando traes La pinche llave de mierda ¿Qué te da con esta bola? Lol Ah era una bola Que está acá Dice que está abajo Órale chinga No se mueve Está ahí parado Ok Ya se movió Y está ahí abajo A ver Vamos a ver Que hay por acá Hay que revisar todo Porque Bueno los que les iba a comentar ahorita Ahí viene Ya lo vi Adiós Los bichitos de nivel 1 Pero anda madre Como hacen daño eh En serio No es broma Hacen un chingo de daño Te van chupando la sangre Poco a poco Son como sanguijuelas Ok Ah Wtf Este y bueno Wtf Esto Y esto Nunca me había tocado Una sal así No me brillaba Porque yo traía La luz de frente Ok Bastante curiosamente Extraño Bastantemente Curiosamente Extraño Este Bueno ¿Qué les está diciendo? Oh Aquí hay cosas Es así como que un tipo mundo Flood De Halo Lleno de plantas En vez de lo que serían los Floods ¿Verdad? Ay Así voy a Investigar Absolutamente Mi madres Muestra mutágena Aquí consigues La masa mutágena Y las muestras mutágenas Ah Cabrón 426 de vida ¿A qué horas me bajaron la vida? Sí wey Uy Y ya activé algo Ah Esa madre Ok Ok Bueno 25 de vida más No está nada mal Espérame Ay Es que no puedo ni brincar Ay Tenito Tenito Cómo me cagas Que hagas tus pendejadas Últimamente se me ha estado trabando el pinche mono O sea No pudiste haber hecho eso desde el principio Maldito imbécil Ay Otra vez Ahí está Es que si está muy difícil andar con la pinche madre Esta A ver ¿Ven? Coordinadas de navegación Miren Coordinadas de navegación de elefantis No sé dónde pergas elefantis No sé dónde pergas elefantis Ya lo busqué en el mapa Donde están los planetas En... Pues en las cadenas de la navegación Y no sale Esta me... La última vez que juego esto Esto me salió hasta el último Esta parte Porque es como que ya Para que te salgas a la burger voy Bueno Así voy corriendo Nada más imagínense Hay que estar atentos De encontrar la bóveda ¿No? O hay agua con... Electrificada pues ¿No? No hace mucho daño ¿No? Pero pues Vamos a evitarlo Porque qué tal que la toco Y en ese momento me sale Un enemigo O algo parecido De nombre Esto no es la bóveda Pero Está como en color naranja No está en rojo completamente Aquí debe de haber un curia El problema es que no No me he detenido Pero para nada A buscarlo Ya llevo 42 de 120 Al menos eso ya es una buena señal ¡Ay no madre! ¡Ay es venenoso! Me lleva la chingada Ya me infectó el hijo de la... Con razón no tengo vida cabrón Pues ese wey Un pinche veneno castrociento Baja un resto wey Ahí vienen a chingar Espérdeme ¡Ah eso para atrás! ¡Cállese puto! ¡Uy wey! Tiene lavanda Voy a cargar en chinga Ya está moviendo Ahí viene ¡Ah genial! Adiós ¡Bichitos! ¡Lánzate pinche bichito! Ahí está No fueron muchos Pero bueno Peor es nada Faltan como 80 enemigos o más No sé Y le checan ustedes ¿no? Que todos más Pues aquí nada Se trata de... De asesinar No hay gran complicación Viento Quiero saber... No, no me puedo aventar ahí A ver... Y acá... No, pues tampoco Es choro este pedo Es choro Ok, miren ahí hay algo Lo que sí es que aquí No te van a dar varo para ni madre Igualmente En este... En el vacío Con los oro No te dan... Casi varo Pero te dan muchas cosas Otras cosas que en otros lugares No te dan ¿ok? Aquí sí conozco Y saliendo de esta madre A ver si no me toca el pinche arbolote Hay un arbolote que creció En medio de una sala enorme Y... Tiene mil y un caminos Por donde ir Y hay que revisarlos todos Aparte ¿no? Aparte de todo hay que revisarlos Ya vean que poquito dinero me están dando... ¡Ah! Se me está durmiendo la mano Voy a dejar de recargar el brazo ahí Tengo un lugar donde recargo el brazo Para... Para que no... No chinguen ¿no? Ahí vienen Dale pues Hijo de la... Burger es un Eximus Estos como duran Tres balas Un enemigo Dos balas un enemigo Listo Vamos a cargar antes de que empiecen a chingar más Hasta la música es como de... Tipo Halo 2 Cuando te atacan los floods Este... Que está todo oscuro Es de ese mismo tipo Que pues son unos infectados Es el clásico tipo zombie Del espacio wey ¿no? Entonces... Si es como un pedo Halo Yo creo que por eso también... ¡Ay cabrón! Aquí les llegaste Yo creo que por eso también el juego me gustó tanto Y tan de repente ¿no? Oh... Allá... Arriba... Hay algo... No me acordaba... Espérame... Uh... Para acá... Para acá... Para acá... Aquí esconden... Cositas... Uy cabrón... Espérate... Brincale... Digo... No me hago daño el caer ¿verdad? Porque es como un pinche ninja espacial el wey... Pero... Pero eso de que voy súper rápido... Pues si... Si cuentas mucho eso ¿no? Ah... Y otra vez... Esperen... Se me estaba arrastrando... Espérese... Cabrón... El primer ferralicto que me aventé que fue hace rato... Ahí viene... Si ahí viene... Caminando lento pero ahí viene... Adiós carnal... Ahí viene otro... Y ese wey si es venenoso el que viene ahí... Moriste... Mil setecientos cincuenta y cuatro me dio... Qué pedo con ese wey... Vale... Ah... Es este pinche nigga... Uy no me dio... Chocó con la... Aquí en la rendita ¿vieron? Adiós... Hijo de la... Ahí viene con los cuates... Si ya sabía... Espérense... Estoy cargando... Lol... Tengo mello... Tengo mello... Algo me dice que voy a valer... Madre... Esperemos que no... De wey eso es lo posible... Para que no... No me maten... Porque... Ay cabrón... Hijo de la... Super escopeta metra... Como dice el Broccoli Gaming... Hijo de... Vienen con... Sobre escudo y la chingada... Espérese tú... Ahí está... Ah... Genial... Ahí viene uno... Espérate... Ahí está... Antes de que me tocara... Vamos a cargar... Me voy a rascar de una vez... Ay wey... Quiero saber que hay en la bóveda... Orokin... Tengo... Muchas ganas de saber... Y aparte... Es parte de una misión... Meterse a las bóvedas... Orokin... Ok... Creo que estoy en el arbolototote... Puta madre si... Ahí viene alguien... Espérate... Espérate... Ahí viene la banda... Ah cabrón... O sea... Igual me... Explotó... Espérame... Espérame... Que esta no... Está poca madre que lleguen así... ¿Verdad? Pero... Ay... Genial... La nabecita ya se soltó... Ah no... Necesito matar primero a la pinche nabecita... A ver... Déjate... Este wey... Es que la nabecita deja veneno... Un rastro de veneno bien cabrón... Y baja un chingo... Baja como de a 100 por segundo... A ver... Quítate... Ese wey que se ve hasta allá... Es mal... Está pendejado... Vamos a... A encantar... Uy wey... Y ahí viene un antiguo... Esta madre que va como arrasando los brazos... Son de los... Como de los venenosos que dan escudo... Bueno... Ese morado... Brinca bien cabrón... Te hace lento... Te envenena... Te hace de todo... Uy... Adiós... Adiós... Que es un rango que tenemos aquí en el clan... Ay... Que es la goma... Bueno... Para los usuarios que... Están dentro del clan... Y que no han jugado con... Con... Con los Master T... Que son los rangos máximos en el clan... Que soy yo... Broccoli Gaming o... O Kinaret... Bueno... Les aviso... Si no juegan... No van a subir de nivel... Porque es la única forma de subir de... De rango en el clan... Eh... Jugar con... Con la banda... Si no... Uy wey... Me salvo mi carrier... Le disparo... Ven... 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 Y faltan... Ahí vienen... Ahí vienen... Ahí vienen... Apúrate... Apúrate... Ahí está... Y nada... Me dio 500... 40... Vamos a ver... Para acá abajo... Prepárate... Ahí vienen... Y yo voy bien lento... Uy... 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 No pude hacer el salto doble... ¿Por qué? Oh... Ahí estaba... Ya esperándome... ¿Vieron? Lol... Maldito... Aquí está un poquito difícil... Pero lo vamos a intentar... No... Ya la cagó... Uy... Uy... Casi la cagaste... Bueno... Siempre aquí hay una abierta... Me voy a electrocutar un ratito... Ahí está... Quiero agarrar... Absolutamente todo... Porque te dan... Cosas... Pues variadas... ¿No? ¿Ven? Escopeta de gatillo... Uy... Está bien chida esa... Uy... 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 Casi lo toco... Casi... Nel... Nel... Nele... Pastele... Vamos a ver para acá... Puta... Con lag... Y luego lento... Puta... Peor... ¿No? Creo que sepa... Para allá... No hay nada... Pero vamos a checar... Por si acaso... Sí... No hay nada... O sea... Y chequense cómo está tapado... Está tapado con tablas de madera... WTF... Vienes... En una pinche nave... Y espacial súper extraña... Bien locochona... Y tapas los hoyos... Con tablones de madera... Güey... Qué óvolas... Bueno... Me acordaba de ese pinche láser... Ay mamá... Ajá... Hay que ir a ver para allá... Y el güey este... Está aquí abajo... Ah... Ya lo vi... Muere... Estúpido... Ya faltan menos... Ya faltan menos... Y necesitamos encontrar... Falta que ahora que... Que traigo la llave... No encontramos la bóveda... Orokin... Porque la neta... No la he visto... Ahorita les voy a mostrar... Como es la... La bóveda... Orokin... Bueno... Ya que la topemos... ¿Va? Porque no tengo ni idea... Oh... Miren... Te ponen esta rampa... Para que corras por ahí... Yo no confío... Pan y madres... En ese salto... En el que vas saltando así... Y... Por la pared... Desconfío muchísimo... Muchísimo... Nanosporas y energía... Munición y 32 créditos... Muy bien... Ok... Están así para allá abajo... Y... Esto es obviamente... Siempre es para allá... Siempre... Siempre es para allá... Aquí un elevador... What the fuck... Déjenme checar... Aquí como que iban a ser una puerta... Y no está nada... Oh... Esto se abre... A ver... Ok... Aquí... Hay cosas... Como la del principio... Que les decía... Esto ya me lo ponen al último... Siempre... Bueno... Aquí... Pura salud... Muy chingonamente... La verdad... Muy bueno... Si te quedas en ese láser un rato... Te baja todo... Te mata... Ok... Munición... Ahora me están dando... Muchísima munición... Porque cuando jugué... Este... Primera vez esto... Bueno... Listo... Cuando jugué por primera vez... El de relicto... Este... No me están dando munición... Para ni madres... Así... No me dio la... Ah ya... Ya me la dio... Aunque se bugueó... No mames... Uy... Vean como me bajó el escudo... What the fuck... What the fuck... Bueno... En fin... Tenemos que encontrar esto del... De la bóveda... Porque si... O sea... Si me ha pasado... Que luego voy a... A este... ¿Cómo se llama? Voy a... El... Vacío... A buscar... Eh... Cristal de argón... Y resulta que no topo... Pero ni uno... Así yo haya buscado... Muy, muy bien... Muy, muy bien... Por todos lados... Hoyitos y demás... Pues... Te pasan a chingar... Y te pintan... Un pitote en la cara... Y te dicen... ¿Sabes qué? Ni madres morro... No te llevas nada de mí... No sé si está... Está peladón el pedo... Y me hace un montón de cristales de argón también... Por si fuera poco para armas... Muy pro... Pero... Pues... ¿Dónde chingadas lo consigo? ¿Quién sabe? Está muy cabrón... A ver aquí... Esto... Va para abajo... Es un este... Es un elevador... Está como... Sí, está como... Atorado, trabado... Lo que sea... ¿Qué pedo con la música? Tum, tum... Allá arriba no me aventé... Uy, wey... Allá arriba no me aventé la... De las primeras veces que jugué aquí de relicto... Es que vamos a intentar... No sé por dónde... Ah, miren... Uy, espérate, wey... Uy, no mames... Aquí no sé qué pedo... Uy... Fíjense... Está bien pinche locochón este pedo, eh... Aquí ya no me había metido... En lo anterior... Y se me olvidó pasar ya hasta que terminé la misión... Me acordé de esta... De esta parte y dije... Ay... Si serás... Pensativo, ¿verdad? Pues allá abajo no se puede... Aunque se vean ramas... Si más abajo... Pues no se puede... Ya lo intenté... Voy a activar esta madre, a ver... Mámase... A ver esto qué... Treinta y siete... Aquí deben de salir weyes a huevos... Ya faltan pocos... Doce créditos... Antes de que empiece a chingar, va... Doce créditos... Bueno, pues es mucho más fácil que encuentres más cosas... Locochonas, ¿no? Por ejemplo, llevamos cinco meses la multágena... Va muy bien... Pero, pues... Podrías traer muchas más... ¡Ah! La verga... Y era un... Un éximus... O sea, de los que duran un chingo... Esta también ya me había tocado... Esta parte... Y para allá no... Creo que no fui... No, sí, sí fui a investigar... Aquí tienen estos weyes... ¡Oh! Que la burger... Cabón... En el pie, wey... ¡Auch! ¡Órale! ¡No, hombre! ¡No! ¡No! ¡Hijo de la burger! Cargay... 107 de 120... Y ahí viene... Bank... Se hacen bien locochón... Navegación Lefantis... Es un planeta... Estoy seguro, pero no sé cómo sacar ese planeta... Que aquí no está electrificado... ¡Ay! ¡Se está electrificado! ¡No mames! ¿What? Se está electrocutando aparte... ¡Ay! ¡Yo también! ¡No mames! O sea... ¡Qué poca madre! El juego no hiciera visa, wey... O sea... ¿Y por qué me estaba yo electrocutando? ¿Por qué ahí me estaba electrocutando? What? Ahí no me tocaba el agua... ¡Lol! Ya tenía los 500 y tantos de vida... Y ahora ya no... Bueno, para acá no hay nada... Ah... Para allá... De ahí vengo... Ok, pero déjame checar aquí... Ok, aquí está el... El... Aquí abajito, abajito... Aquí está la... La... ¿Cómo se llama? La bóveda... Ahora sí que les digo... Pero primero vamos a... A recoger todo lo que hay por aquí... Porque aquí hay varias cosas... Ahí viene este, wey... Espérate... Ya empezó la música locochona... Ay, wey... Ya estaba allá arriba... No sé cómo se subió... Órale... Hay más, wey, eh... Aquí abajo hay uno... No lo veo... No lo veo... Ah, cabrón... Ya lo vi... Es una bolitocha... Adiós bolitocha... Ven... Ese es el rastro de veneno... Que deja la pinche navesita... Pero si te toca... A la madre... Cómo baja, eh... Ah... No te veo, carnal... Cómo los agarré... Y eso que estoy hasta acá... Es por el carrier... Porque el carrier te... Absorbe todas las cosas... Y te las da a ti... Está bien chido este, wey... Para mí que es de los mejores sentinelas que hay... No te ves para abajo esa madre... Ya vamos a bajar al YOLO... Entonces ya vamos a acabar... Ah, estaba atorado en el árbol... Congelado... Ahora hay uno... Arriba... No mames... Vengo de allá, wey... O sea... Agarra... Ahí viene ya... Agarren el pedo, ¿no? A la mierda... ¿Y aquí qué pedo? Ay... Bueno, ahorita vemos... Ahorita vemos... Necesito... Buscarle todo lo que se pueda aquí, wey... Ahí viene otro... Ay, típico... Me están hablando... ¡No! Ok... Voy a morir... Por estar contestando el puto teléfono... Maldito... WTF... ¿Cuánto aguantó? ¿Vieron? Aguantenme, aguantenme... Esto está muy cabrón... El puto... Ah... No voy a contestar... La neta... Porque qué casualidad... Que siempre que grabo... A huevo alguien está jodiendo... Mmm... Está arriba el wey... En vez de que me lo saquen todos de un chingadazo... A huevo... Quieren uno por uno, wey... Ahí viene... Joder... A chinga... Aquí me había tocado a mí... La primera vez la... La bóveda oro... Quien aquí no está... Entonces... No mames... Aquí estoy... Ay, wey... No se murió... Su puto veneno... Su puto veneno... Au, 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 au... Está arriba... ¿Por qué arriba? What? Au, ya te vi... Falta uno... Y... Necesito buscar dónde está la pinche bóveda... Porque si no... Otra vez... Ok... Ahorita vemos... Aquí no está... Qué poca... Ya me imaginaba que iba a pasar este pedo... Que no la iba a topar, wey... No, no está... La primera vez... O ahí arriba... No... No, de ahí arriba vengo... De ahí vengo... Y la primera vez me había tocado aquí... O sea, no estaba así como que hondo por ahí adentro... Pero ahí me había tocado... Qué poca madre del juego, neta... Ah, aquí está... Es esta... Es este tipo de puerta... Cuando lo topen... Es este tipo de puerta... La bóveda ahora aquí... Espérenme tantito... Ahorita vengo banda, vale... Bueno, ya estoy de regreso... Da tanto pedo como... No, es para... Para este... Pues voy a cuidar un perrito... Que ando aquí... Cuidando un... Un pequeño... Perrito bebé... Bueno, no bebé... Pero... Es como un bebé... Está un poco medio menso... Ja... Este... Bueno, vamos a por fin abrir la pinche bóveda... Orokin... A ver qué pedo... Ok... ¿Y qué mierda es eso que se ve ahí? Ya me está dando miedo... Ya mejor me voy... Sí, no mames... ¿Qué tal si me matan? Nada... Ja, ja, ja... Como creen... Ahorita veo ese pedo... Aguante... Vamos a ver qué hay... Qué locochón, eh... Al chile me lo imaginaba... Como diez mil veces más grande... Pero bueno... Pero es nada... Oh... Miren... Es un teno... Con un casco... Orokin... Oh... Este es... Igual al mío... Es este... ¿Cómo se llama? Un Excalibur... Este... Prime... What the fuck... Es el Excalibur más difícil... Bueno... De hecho es el teno... No el Excalibur... Es el teno... Es el Warframe... Más difícil de conseguir de todos... Está haciendo... Ah... Me da un chingo de escudo... Y poca vida... Los corruptos están aquí... Ay... Ay... No me empiecen a chingar la madre... Ajá... ¿Y qué me está afectando? ¿Qué? Yo lo veo bien equis... Ay... No seas mamón... Vienen más enemigos... Nivel 34... What the fuck you... Y con esta mierda... A ver... A ver... Me la vas a pelar... 1800... Y eran todos los corruptos... Neta... Ojalá... Ojalá... Pero no creo... Bueno... Oh... Allá abajo hay una caja... Ya la vi... Que era la que estaba buscando la otra vez... Y no... La encontraba... Otra vez... Planos de navegación... Elefantis... Aquí tampoco... Vámonos... Ah... Ya me dieron cifrador... Yeah... Necesito otro más... Para hacer la misión... Que tengo... Cargador... Viciado... Oh... Miren... Ese mod está padre... Pero si estuviera para escopeta... Estaría mucho mejor... La verdad... Estaría muchísimo mejor... Pues bueno banditas... Aquí voy a dejar este episodio... Porque la neta... No sé cuánto llevamos... No sé cuánto nos aventamos... Pero pues bueno... Ya checamos... Qué es la... La bóveda orokin... La pinche bóveda orokin... Cómo cuesta trabajo encontrarla... Ah... Está soñando... Qué perrito loco... Ya se es puesto... Ah... Hay una estiradita... Yeah... Jaja... Bueno... Pues ya vimos qué pedo... Con la bóveda orokin... Supongo que ese es el principio... De algo... De un problema realmente cabrón... Porque bueno... En el siguiente episodio... Les voy a mostrar... Eh... Un mensaje que me llegó... De un enemigo... Que sí está de... Que sí está de miedo... La verdad... Pensé que ya no iban a chingar más... Pero sí iban a empezar a joder otra vez... Ya me molestaron una vez... Y bueno... En el siguiente episodio... Pues van a checar... A qué es a lo que me refiero... Porque... Si está bien pesado el pedo... Eh... Bueno bandita... Pues hasta aquí dejó este episodio... Espero que les haya gustado... Y nos vemos en la próxima... Bye bye... Música... Gracias por ver el video.